¿Qué es el día del niño por nacer? Hoy 25 estamos recordando la Anunciación, ese misterio de que se le anuncia a María ser la madre del Salvador y el sí de María. Y también es el día del niño por nacer. Y queremos como iglesia acercarnos a la vida y acompañar la vida, la vida es urgente, la vida frágil, la vida vulnerable. Y queremos rezar por tantas mujeres del Uruguay que están embarazadas, que cuidan la vida. Y también queremos acercarnos como iglesia a ofrecerle siempre la escucha a aquellas que quizás están en situación de vulnerabilidad, que se sienten solas y que muchas veces, viviendo este flagelo de la soledad, muchas veces piensan en no tener esa vida, para acercarnos, para hacernos presente, para acompañarlas, para decirles que vale la pena apostar por la vida. La idea un poco es trabajar con los delegados de las diócesis y generar algunas líneas de acción y estrategias para trabajar en familia, empezar con aquellas diócesis en las que la pastoral familiar está más achicadita o más pobre, digamos. Y bueno, intentar ahí plantar alguna semillita. Y siento que las personas mayores, las personas grandes, tienen como esa misión de transmitir, primero, esperanza. Esperanza a los jóvenes y transmitir el don de lo que es la familia y el valor de la vida. El valor de la vida es desde que nace hasta que muere. Una persona es digna desde la concepción. Entonces, bueno, en eso creo que es un mensaje que queremos dar. El aborto es un proceso que se llama IBE, Interrupción Voluntaria del Embarazo Mal Llamado, IBE, porque no interrumpimos nada, no es que ponemos paus y después se elimina la vida de un ser humano que es nuestro hijo. Entonces, lo importante primero y principal es eso, que la madre sepa que lo que va a hacer va en contra de la naturaleza. O sea, no estamos hablando de religión, es ciencia pura. O sea, en el momento de la unión del óvulo y del espermatozoide se forma un ser humano y empieza la vida. Y ese ser humano tiene derechos, derechos constitucionales que hay que defenderlos. Y hoy nadie los defiende. Me parece súper importante para poder dar un poco más de información a la población. El mensaje de que justamente fuimos bendecidas las mujeres para poder dar vida y no quitarla. Una vida es importante y sobre todo tenemos que ayudar a guiar un poco a las mamás jóvenes que no lo tienen bien claro, piensan que les va a ir mal, tienen una situación económica especial. Y es importante que ellos sepan que esa vida que está en su vientre va a ser un ser único, original e irrepetible. Y no tenemos el derecho de quitarle la vida y también que la madre pueda tener a ese bebé, a ese hijo que le va a dar tanta satisfacción como me dan a mí mis hijas.